Ahora si nos fuimos No puede mas Ya no le alcanzan los dolores La angustia se derrama en el vacio El corazón de nuestra isla ya no late No quedan fuerzas para dar a luz No hay combustible en esta sangre Ya se derrumban las columnas de utopía sobre mi Sobre ti, sobre un país sin fin Pasan los años y todo esta peor Miles de presos y mas policias para la represión Se tambalea Cuba En la absurda obstinación De una revolución Que nos quiere siempre humilde En la humillación sin redención En ese feudalismo disfrazado de humanismo Que venga una lluvia de libertades Que nos inunde de amor Y se ahogue el mal en sus pares Que nos inunde de amor Y se ahogue el mal en sus pares Su peligrosa está el infinito Que se junte a la tuya y a las demás Como la voz de un pueblo ya cansado Dímelo quizá Traigo esta marca sonrisa Deja lo que suba Guayaba y mango no uva Que vengo a echarla de Cuba El negro en el encierro El blanco en el destierro Y pa' todo el mundo el hierro El exilio no es idilio y de la patria ya no hay rastro Un marabú de miseria en la finca de los castros Tengo hermanos en el cepo por decir yo no más lastro Por dejar el pellejo en el alambre Con una bala de hambre esperando en la mirilla El pueblo te está citando en la estación de la Bastilla Se tambalea Cuba En la absurda obstinación De una revolución Que nos quiere siempre humildes En la humillación sin redención En ese feudalismo disfrazado de humanismo Que venga una lluvia de libertades Que nos inunde de amor Y se ahogue el mar en sus mares De mi voz hasta el infinito Que se juje a las tuyas y a las demás Como la voz de un pueblo ya cansado Calienta No quiero más vivir sin la libertad No quiero alzar la voz por mi gente Ya no se puede vivir sin la libertad No Hoy quiero alzar la voz por mi gente bella Quiero más vivir sin la libertad No quiero alzar la voz por mi gente Ya no se puede seguir así contando todo tantas piseñas Mi gente ya no aguanta más Ya no aguanta más No quiero alzar la voz por mi gente bella La libertad no se inunda Cada día que me dejo pues me vas a hacer más fuerte Que eso es uno de los asesinos Ellos son dueños de tu vida Son dueños de tu familia Son dueños de tu salario Son dueños de todo lo que ellos decidas Son dueños menos de lo que va ahí dentro de tu cabeza Es tu voluntad y tu deseo de libertad Libertad Son dueños de tu familia